El hotel operado en un 90% por robo Todo para uno, uno para todo Tengo a dar la libertad Yo la primera vez que empecé a una comisaría Yo de mi casa al trabajo y del trabajo... Cuando termine esta mierda, ¿te vendrías conmigo en el qué? Tenés acá todo armado Lo armado no quiere otro lado, qué problema Che, ¿a dónde me llevas? Felipe, tengo un aburro bárbaro Se va a saber Trece, catorce, veinticuatro horas si es necesario Hola bombón, ¿cómo estás? Vine acompañado, si no tendrás una amiga Ay, no, te esperabas solito, no me dijiste nada ¿Cuánto tiempo te llevo a leer esto? Eso son trescientas veinte, trescientas veinticinco páginas Ciento veinte la hora Tres horas más o menos Me matan si no trabajo Y si trabajo me matan Mi familia tenía tierras Vendí las tierras y me compré una máquina Contrate a un obrero Compré la materia prima Estoy viendo lo nuevo que está haciendo Lo tengo acá delante mío, es increíble Es como que mancha todo de negro con una potencia Sí, 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 una cosa visceral, contundente Como he hecho con las manos El trabajo doméstico y el cuidado no remunerado Tiene algunas características particulares Además de la falta de remuneración Pero también habrá otros robots de apariencia más rudimentaria Como los que estamos viendo ahorita en pantalla Que servirán para llevarse... Se me fue la voz, perdón Disculpen Hola amigos Hoy os traigo un ritual muy muy efectivo Para que la persona que amáis Sueñe con vosotros Esa persona puede estar con vosotros actualmente Pero que sentís que está un poco más fría O, sobre todo, podemos usarla Usar este ritual En los casos en los que esa persona Nos ha dejado, nos ha separado No tenemos contacto con ella Un hotel operado en un 90% por robot Un viento tan fuerte que casi no puede irnos a ver ¡Estamos viendo! ¡Qué actividad es! ¡Qué actividad es! ¡Qué actividad es! 著iza esta Hola, ¿qué quieres? Este fue mi primer partido in Theal Shanty Saisha Ganamos distintos por una misma tarea Y el decir la mujer... Gracias.